La tienda es una tienda de amor, que es una tienda de amor Está malo, no es una tienda de amor No se hace de la noticia, no es una tienda de amor ¡Uy, la tienda de amor! ¡Uy! ¿Cómo no está? Si, ¿no? Si, si, es que no está de amor ... ... ¡Oye! 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 ¿Eh? Este es mejor bien, ¿por dónde? ¿Me pero yo digo muy? A ver si tú me puedes me dejarla de tomar las muecas ¿Lo quiero hacer? ¿Tienes que haré? Y yo sé cómo te voy a pedir a mi amor ¿En qué punto? ¡Gracias, escucha! ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.